Manuela Le aconseje a Toña Juana que no dejará a Manuela porque Polvorano debe juntarse con la candela Y la pobre Manuelita se quedó en la capital y se olvidó porque parte el tizón debía agarrar Y me dijo Doña Juana, ya yo le tengo advertido que nunca debe agarrar el tizón por lo prendido El otro día la vi, que se fue para el Sibao blanca como una cotorra y con un ojo morao ¡Ay, ay, ay, encantera! Le aconseje a Toña Juana que no dejará a Manuela porque Polvorano debe juntarse con la candela Y la pobre Manuelita se quedó en la capital y se olvidó porque parte el tizón debía agarrar ¡Ay, ay, ay, encantera! ¡Ay, ay, encantera! ¡Ay, ay, encantera! ¡Ay, ay, encantera! ¡Vamos allá!